¡Marina Bosch! ¡Ciudad de Pachaciones! Relájate en una sauna con humo de auténtico Rosling. Aumenta tu virilidad en nuestros salones de belleza de depilación inversa, porque todo buen español debe tener un buen pecholobo. Medita con nuestras clases de yoga. Y hacemos el saludo cara al sol. Disfruta de un relajante masaje con pistolas. ¡Caquito! ¡Caquito! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Venga, va! ¡Sonreír! ¡Repetir! ¡Garrote viiii! ¡Garrote viiii! Llama ya y reserva tu plaza en... ¡Marina Bosch! ¡Ciudad de Pachaciones! ¡Donde no aceptamos a nadie que no tenga dos cajones! Vaya, pues nada, tendré que irme. ¡Marina Bosch! ¡Ciudad de Pachaciones! ¡Dígame!